Hola, soy Fernanda Campos, más conocida por la charla. Yo era la primera chica de geología que estudió esta carrera, porque antes de mí, me y otros profesores de UNAM y cuadro descubrieron los planes de México para vender penes a los Estados Unidos de América. Antes de mí, esta carrera era más para hombres que para mujeres, ya que por las grandes caminatas en el campo y las grandes piedras que tenían que cargar, muchas mujeres no se accedieron a estudiar. Katherine Johnson, conocida como Katherine Johnson. Trabajé en física, espacial y matemática estadounidense. Un importante logro fue la medalla presidencial de la libertad en contra del pacífico. Trabajé en la NASA en Apolo 11, proyecto México, y más el paso de la luna. Más conocida como Madre Tereza de Calcuta o Santa Tereza de Calcuta, en Calcuta, India. Fui una monja en India y gané el premio Nobel de la Paz en 1979. Juzgo y Agosto, en 1930, en los documentos fallos. Tuve varios sitios, como piloto de guerra, piloto de prueba, ingeniería aerospacial y maestro de universidad. Y si no sepas con el signo de ser hermoso, eso es lo que nos pasa por el mundo, por otro tanto para la humanidad. Hola, yo les vuelvo a presentar a Laika, la primera canina espacial que visitó la órbita de la Tierra. Nació en 1954. Ella viajó hacia la órbita de la Tierra en la nave Unic-2, el 7 de diciembre de 1957. Ese mismo día, tristemente falleció en órbita por un fallo en la nave. Durante el siglo XX. Y una de las más importantes durante la jornada de la media. Nací el 19 de agosto de 1884. Yo creé un estilo de moda único. Uno de mis primeros y centros y veces. Es una lana y un choc, un choc, un choc, un choc, un choc. Cuando yo tenía 11 años, fui un atentado por los talibanes. Esto ocurrió porque los talibanes prohibieron el derecho a estudiar en las mujeres en mi país. Yo iba de camino a la escuela, en el autobús me tirotearon, me dieron tres disparos. Y uno de ellos atravesó mi cuello. Cuando cumplí 14 años, me recibí el premio 9 de la paz, los derechos de las mujeres en mi país. Actualmente tengo 22 años, soy activista y bloguera en Catistán. Gracias. Nací el 1 de julio de 1961 en el reino de Guido. Me casé en su neto y perca, en su tierra. Y fue como un choc, un choc de legales. Nací el 18 de junio de 1918. De pequeña me dediqué al boxeo y eso me inspiró a luchar por la libertad de mi patria. Gané el premio Nobel de la paz, fui presidente de Sudáfrica, pero lamentablemente morí el 5 de diciembre de 2013.